¿Eres de los que vende un aire acondicionado, un cuarto frío, un proyecto eléctrico, arreglas un techo de una casa? Si es así, puede ser que estés perdiendo mucho dinero porque al ser un tóderólogo siempre tienes que ser más barato. Te voy a mostrar cómo puedes empezar a corregir eso para mejorar los resultados de tu empresa. Si tienes que buscar dinero para tapar los huecos de tu empresa y estás atrasado en impuestos, nómina, proveedores y bancos, y peor aún, tienes que trabajar más de 8 horas al día, incluidos fines de semana y festivos, robándole ese tiempo a tu familia, a tus amigos y a ti mismo, este podcast es para ti. Soy Rolando Torrado, esto es Monetización Empresarial y empezamos ya. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Qué placer de nuevo estar aquí en este podcast Monetización Empresarial. Ya vamos en el episodio 10. Increíble, vamos a iniciar ya la parte de ventas, lo que mueve la empresa, lo que le da la sangre a las empresas para que puedan salir adelante. Este episodio es cómo definir lo que hacemos para vender. Y pues vamos a iniciar en algo muy sencillo. Lo que yo llamo toderólogo es la persona que quiere hacer de todo, es la empresa que hace de todo. Hace eléctrico, hace civil, hace mecánico, hace sistemas, hace puestas a tierra, hace lo que sea. ¿Y cómo funcionan? Por ejemplo, si yo soy un toderólogo, a mí alguien me llama y me dice, Rolando, necesito una puesta a tierra. Ahora, claro, yo se la hago, muéstrame qué es lo que le están necesitando cotizar y me pasa en el Excel. Dicen, mire, pero me están cobrando 10 millones. No se preocupe, yo lo organizo. Entonces me voy, miro y a mí me sale en lo que sea y se lo vendo en 9 y medio. Me la da. Mira, me llama otro Rolando, necesito arreglar el techo de mi casa. Claro, muéstrame qué tal. Mándeme la cotización. Entonces me mandan otra vez la cotización y me dicen, hay 20 millones por eso. Y bueno, 19 y medio. Y empiezo y siempre tengo que ser el más barato porque como yo hago de todo, pues no puedo ser especialista. Nunca puedo hablar con el cliente para conocer qué es lo que él realmente tiene, qué es lo que él realmente siente, porque yo no soy un especialista. Y vas a ir entendiendo poco a poco ese concepto, porque un médico general cobra siempre más barato que un médico especialista, por una razón. Un médico general no conoce en profundidad lo que una persona siente cuando está padeciendo una enfermedad que el especialista se maneja. Y el especialista es especialista no porque sea muy bueno en resolver el problema de la persona, que es lo que nosotros queremos. Nosotros pensamos que un médico especialista en hígado es porque el tipo es un duro para resolver los problemas del hígado. Y no, realmente un especialista hepático lo que más sabe es cuáles son tus síntomas. Cuando vas allá y le dices, doctor, creo que estoy malo del hígado. Él le dice, sí, porque le veo sus ojos amarillos. Ah, ¿eso es un síntoma? Sí. ¿Usted qué pasa cuando come huevos? Doctor, me da mareo, ¿cierto? Sí, a la media hora vomita. Sí, doctor, a la media hora vomita. Exacto. Es más, cuando usted se acuesta antes de las 10 de la noche, al día siguiente amanece con dolor de cabeza. Sí, doctor. Y empieza uno, sí, doctor, sí, doctor. Porque él es un especialista y sabe lo que yo estoy sintiendo. Entonces, él desarrolla la ayuda que me va a dar con su propio método, que es una cirugía, que es un medicamento, que es un tratamiento, no sé qué, y me ayuda a resolver mi problema. Por esa razón, no puedes ser un toderólogo, no puedes ser un médico general, tienes que tratar de ser un especialista. El vender cotizándole a un cliente lo que él ya sabe que necesita, simple y llanamente te va a llevar de nuevo a la rueda del hámster, a estar vendiendo barato, a tener mucho trabajo, pero no vas a tener utilidades. Cuando yo soy el de menor precio, tengo un problema que es gigante. No puedo garantizar la subsistencia de mi empresa por dos razones. Primera, como estoy vendiendo más barato que todo el mundo, es seguro que estoy perdiendo dinero. Segunda, yo no puedo garantizar que voy a vender porque siempre estoy esperando que me llamen para que me pidan cotización. Y yo lo único que digo, tratando de asegurar mi porcentaje de bateo en las cotizaciones es, pásame la cotización, yo te la doy más barata y cerramos. Eso me genera a mí un problema gigante. Yo no estoy buscando nuevos clientes, no estoy buscando nuevas oportunidades. Eso es como que a mí en la casa, yo no saliera a las 12 del día a decir mamá, ¿dónde está mi almuerzo? Y yo esperara a ver si ellos se acuerdan de darme comida. Y yo mientras tanto me voy cayendo en mi pieza viendo televisión y adelgazándome y muriéndome poco a poco porque pues algún día mi papá llega y hijo, ¿quieres este pedacito de huevo que quedó de carne? Sí, papá. Y así. Entonces, si tú no sales a buscar comida, te vas a morir de hambre en tu empresa y si esperas que te traigan lo que sobre, pues siempre te van a dar lo más malo y te van a dar lo que sobre. Así es la empresa. Si tú no estás buscando clientes, no le estás mostrando al mundo entero en qué eres bueno, qué problemas resuelves y cómo lo haces, pues nunca van a identificarte como un especialista, como una persona que te puede ayudar y que te puede pagar lo que tú consideres, porque ya no estás vendiendo un aire acondicionado instalado. Eso es lo que tú haces, pero vendes otra cosa y es lo que vamos a empezar a definir. Porque cada vez que tú montas un aire acondicionado, pero después montas un compresor, después vas a instalar un cuarto frío, cuando de pronto te das cuenta de estar metido en una clínica montando un sistema especial, pero de pronto sales y vendes un contrato de mantenimiento a una flota de buses que están climatizados y empiezas a hacer mil cosas, nunca vas a ser especialista en nada, porque vas a aprender a hacer una cantidad de cosas, pero nunca vas a entender a tus clientes cuáles son sus dolores cuando ellos necesitan resolver lo que tú sabes resolver muy bien. O sea, entiéndeme que cuando yo soy vendedor, yo trato de que el prospecto empatice y yo trato de decirle a él todo lo que siente cuando su dolor no está resuelto. Pero si el cliente viene aquí, mira, necesito cinco aires acondicionados de cinco toneladas, marca XX de ductos, necesito 70 metros cuadrados de ductería, 70 metros lineales de tubería de cobre de siete octavos, cinco octavos, aislada. La instalación de los cinco equipos, ¿cuánto vale? Pues yo ya tengo que ser el más barato y no tengo absolutamente nada que hacer para vender, porque mi cliente ya viene muy claro en cuál era su problema, cuál era la solución que quería y cuál es el producto. Y simple y llanamente va a ser totalmente consciente con la persona que le dé más barato. Es lo único que está buscando. Por eso tú no puedes entrar a eso. Así que la solución para evitar que tu empresa tenga mucho trabajo y tenga pocas ganancias y que tú hagas de todo siempre siendo el más barato es volviéndote un especialista. Ok, define claramente en qué mercado te vas a mover, cuál es tu nicho, o sea, qué es lo que haces y qué es lo que vas a obtener con tu promesa de valor, porque en eso es que te vas a desgastar, en encontrar esa promesa de valor. Vamos a entender algo. Hay tres mercados que son los mercados grandes en los que todo el mundo se mueve. Es dinero, salud y relaciones. Son los tres grandes mercados y tú tienes que encasillarte en alguno de ellos. Pero hay una cantidad de submercados de esos tres. El de dinero tiene finanzas, tiene marketing, tiene emprenderismo, tiene empleo, tiene ventas, tiene inversiones, tiene mil cosas. El de salud tiene la parte fitness, la parte de nutrición, la parte de salud mental, personal, terapias, bienestar, calidad de aire, las relaciones con la pareja, con los hijos, cómo conseguir citas, con el talento, con los viajes, con los hobbies, con la belleza. O sea, son muchos submercados y esos submercados seguramente van a darte tu nicho. Por eso tú tienes que definir cuál es el nicho, o sea, qué es lo que tú vas a hacer para que encuentres una promesa de valor con eso que tú haces. Yo te ponía el caso de Ferrari. Ferrari lo que construye son vehículos o lo que hace son carros deportivos, pero lo que ellos venden es exclusividad. No todo mundo puede vender, puede tener un Ferrari porque ellos no se lo venden a todo el mundo y a veces le niegan la venta de los vehículos a muchas personas. iPhone, Apple. Apple fabrica celulares, fabrica iPads, fabrica todo, pero el iPhone es su producto estrella y ellos no venden un celular, venden estatus. Porque tú, cuando ves a alguien con un iPhone, es imposible que digas, ¡Wow! Tiene un iPhone. Y si es el iPhone 14 o el último iPhone, tú dices, ¡Wow! Es el último iPhone. Entonces, da estatus. Cuando tú vas a una compañía que vende viajes con todo incluido, ellos lo que hacen es vender viajes y venden la comida y las bebidas, pero lo que te venden es esparcimiento, vacaciones y tiempo con tu familia. Y eso es lo que te muestran haciendo los viajes. Entonces, tú tienes que ir entendiendo que debes encontrar cuál es tu nicho. Tu nicho es lo que haces, pero cuál es tu promesa de valor, lo que realmente entregas, tu producto. Son dos cosas diferentes y vamos a trabajar muy duro para que tú puedas entender qué es lo que definitivamente haces. Y eso que haces va impactando tu diferenciación en el mercado. Porque para ser mejor que la competencia, tú necesitas algo muy pequeño, la milésima de segundo. Recuerda que tú al lado tienes competidores y los competidores están compitiendo conmigo. Y hago una pregunta. Cuando vemos una competencia de atletismo de 100 metros planos, hay varios competidores, hay varias personas que están compitiendo y gana uno. Y el segundo a veces llega a tres milésimas de segundo del primero. Pero ganó el que tuvo tres milésimas de segundo más rápido que el otro. Entonces, mira que la forma o la forma de yo ganar ante mis competidores es algo muy sencillo, algo muy pequeño, pero tengo que encontrarlo. Porque si yo lo que hago es vender proyectos de aire acondicionado, todo el mundo vende proyectos de aire acondicionado. Ahora, ser tú exclusivo en este mundo que está tan globalizado y decir no, es que yo voy a montar un negocio que no tiene competencia, nunca lo vas a conseguir. Entonces, tú debes aclarar el nicho. Y las empresas, por ejemplo, la mía, trabaja en la parte del mercado del dinero. Tenemos inversiones en proyectos de aire acondicionado. Submercado de inversiones, nicho, proyectos de aire acondicionado. Pero nosotros tenemos una promesa de valor que es nuestro producto, que es la garantía del consumo energético en un año. O sea, por año, mejor. Entonces, mira, mi mercado es el dinero, mi submercado las inversiones, mi nicho los proyectos de aire acondicionado. Pero mi promesa de valor son la garantía del consumo energético por año del sistema que yo venda. Así que ten en cuenta que todo el mundo, todo el mundo hace eso. Volvo, los carros, Volvo construye carros y fabrica carros, pero ellos lo que venden es seguridad para sus ocupantes. Ellos no venden más. O sea, yo si compro un Volvo es porque quiero seguridad. Y realmente estoy comprando un carro, pero la empresa que me da seguridad, que se diferencia en el mercado porque me da seguridad, es Volvo. Y esa es su promesa de valor. Con todos estos ejemplos, vas a ir entendiendo cómo funciona. McDonald's, McDonald's vende hamburguesas y vende comidas rápidas. ¿Cierto? Es lo que hace. Su nicho son las comidas rápidas, pero realmente su promesa de valor es tiempo con tus hijos. Es disfrute de tus hijos porque nuestros hijos son los que nos llevan a McDonald's por la cajita feliz o por el deslizador que hay ahí. Entonces, mira cómo todo mundo entiende eso, pero nosotros no. Nosotros vendemos proyectos de aire acondicionado. Nosotros vendemos cuartos fríos. Nosotros hacemos mantenimiento. Pero, ¿cuál es la promesa de valor? ¿Qué es lo que me diferencia a mí en el mercado? Y que mi cliente me va a pagar. Entonces, tú tienes que empezar a definir algo. Ese nicho te va a llevar a encontrar las personas a las cuales tú vas a ayudar. Pero esas personas a las que vas a ayudar son a las que tú les vas a empezar a hablar cuando generas contenidos, cuando generas llamadas en frío, cuando generas mercadeo. Y cuando le hablas, le vas a hablar del problema que tú resuelves. Y ese problema que tú resuelves lo vas a resolver con un método único. Ejemplo, hay miles de miles de miles de empresas que están en el mercado de la salud. Un submercado de nutrición y están en el nicho de la pérdida de peso. ¿Cierto? Pero hay unos que dan la dieta keto, dan un medicamento, dan unos ejercicios. O sea, todo mundo tiene su método para hacer que tú bajes de peso. Y eso es lo que tú tienes que entender. Debes tener claro a quién vas a ayudar, cuál es el problema que le vas a resolver y cuál es tu método único para resolverlo, para darle la garantía de tu promesa de valor. A eso me refiero cuando te vas a volver un especialista. Tú al ser especialista y al hablar con los clientes y empezar a preguntarle a él por lo que le va a generar o lo que está sintiendo con su problema, vas generando confianza, vas generando empatía. Él va diciendo, este man sabe lo que hace. Así como cuando tú vas al mecánico y le dices, señor, es que el carro viene fallando, mire, viene así. ¿Y eso le da en las mañanas? Sí, apenas lo prende en las mañanas es que empieza así. ¿Dura más o menos media hora? Sí, dura media hora. Ah, ok. Seguro que es los lunes cuando usted no lo trabaja el sábado y el domingo. Sí, el lunes. Y tú vas diciendo, este man sabe. Este man sí sabe. Claro, pero porque está leyendo mi dolor, está entendiéndome, es un especialista en lo que yo siento. Y dice, claro, yo sé lo que tiene. ¿Usted quiere que el carro no haga así en las mañanas? Perfecto, déjemelo aquí. Yo ahorita lo desarmo, le cambio tres repuestos que tengo que cambiar, le hago unas pruebas, se lo entrego, usted lo maneja cuatro días y esa es mi garantía. Ese es su método y vale tanto. Pero él no te dice, sí, le voy a cambiar la batería, le voy a cambiar esto, le voy a cambiar esto, le voy a cambiar esto. Y vale tanto. Porque si te dice, le voy a cambiar la batería, le voy a cambiar el switcher, pues tú vas y lo cotizas en otras partes. Él simplemente te dice, mire, le voy a cambiar tres repuestos, déjemelo ahí, le vale tanto. ¿Le sirve o no le sirve? Y ya, me está solucionando un problema. Él sabe que a las personas que puede ayudar es a las personas que tienen ese tipo de vehículo que fallan los lunes en la mañana. Tiene su método para resolver el problema de que falle y sabe que puede cobrar lo que él considera porque yo estoy comprando la solución. Caso diferente, cuando a mí me dicen hay que meter la batería, el switch y no sé qué. Yo ya sé cuál es la solución. Yo ya voy y busco quién es el más barato y busco un toderólogo que me cobre más barato. ¿De acuerdo? Entonces, tú, si quieres aumentar tus porcentajes de cierre, tienes que tener un método de venta que en los próximos episodios vamos a hablar de ese método de venta porque vamos a entender mucho lo que son las ventas. Nosotros desarrollamos un método de venta basado en la línea central de lo que Eugen Schwarz desarrolló, que fueron los niveles de conciencia de los prospectos. Y en base a esos cinco niveles de conciencia, nosotros desarrollamos un método que vamos a irlo revisando a lo largo de los episodios para que tú empieces a generar más ventas y hablar con prospectos, a calificarlos y a saber cuál es el prospecto que definitivamente puede tener una conversión contigo o definitivamente nunca la va a tener. Y tú simplemente lo descalificas, no le cotizas y se acabó el proceso hasta ahí. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Ser toderólogo es una opción que no te dará tranquilidad ni estabilidad económica en la mayoría de los casos. Así que no te lo aconsejo para nada. Si eres especialista, vas a poder cobrar lo que realmente debes cobrar según tu plan financiero en base a los costos directos y al gross profit. Si vendes con cotizaciones en Excel, vas a perder dinero, vas a tener mucho trabajo, pero no vas a tener ganancias y de pronto, de pronto vas a llegar al punto de quiebra. Yo he visto muchas empresas en el gremio del aire acondicionado que venden y son las que se ganan todos los proyectos. Y uy, pero mire, venden todo, ¿qué tal? Y pronto, se quebraron porque ya no aguantaron más las pérdidas, porque cuando ganan tantos proyectos es porque son los más baratos. Cuando tú empiezas a vender de forma, digámoslo así, profesional, ya tus ventas no van a ser multimillonarias. Tú vas a vender lo que tienes que vender, lo que tu plan financiero marque, pero vas a ejecutar de manera clara, de manera tranquila, de manera eficiente, todas esas ventas. Seguir con la lógica de vender con Excel siendo el más barato. Dime cliente, ¿cuánto está la cotización más barata para mejorártela? Es una tendencia perfecta para llegar a la extinción empresarial de tu negocio. Así que ten mucho cuidado con eso. Tienes que tener claro cuál es tu nicho y qué es lo que impulsa tu empresa a vivir por tus clientes. O sea, ¿cuál es tu promesa de valor? Y define claramente estas cosas. ¿A quién ayudas? ¿Cuál es el problema que le ayudas a resolver a esos prospectos? ¿Y cuál es el método único con el cual garantizas el cumplimiento de la promesa de valor? Esos clientes, cuando tú los toques, seguro van a empatizar contigo, seguro que van a entenderte y seguro te van a pagar lo que tú tienes que pagar si su presupuesto lo permite. Así que, señores, es increíble que hayamos llegado hasta acá. Estamos ya haciendo un calentamiento de lo que son las ventas y me encanta porque es de lo que nosotros vivimos. Pero te quiero pedir que me sigas en YouTube, en Spotify, con este podcast Monetización Empresarial. Y además entra a Instagram, TikTok o Facebook donde te sientas mejor y sígueme porque todos los días estoy montando datos que te pueden servir para ir mejorando tu empresa. Así que toma los cursos gratuitos que tenemos en la descripción del video y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.